De igual, escucha, que Sara, que lo llamamos Podomoro, que no pasa nada, que lo llamamos Pokémon si quieres, que te parece mucho, total, lo llamamos como tú quieras, como tú quieras, los Podomoros, Podomoros o Pokémoros o lo que tú quieras, el caso es que nos ayude y que nos sirva el método para avanzar.